It's been a long day without you, my friend And I tell you all about it when I see you again We've gone a long way from where we began All I tell you all about it when I see you again When I see you again ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Edison y bienvenidos a un nuevo video esta semana Bueno chicos, espero que hayan pasado un bonito día de San Valentín Y les haya gustado ese tema si yo again de Charlie Puth Porque no me gusta la versión con Wiz Khalifa Y bueno chicos, tenemos un video de Top 7 esta semana Y empezamos, como todo YugiTuber, a dar mi opinión sobre las mejores cartas según la clasificación Así que esta semana empezamos con lo que son los monstruos normales Y arrancamos el Top con Flamberg Guard Sí, este es un monstruo normal Tunnel con 2000 puntos de defensa y de nivel 1 ¿Por qué lo considero en este Top? Porque es un monstruo de mucha utilidad, sobre todo cuando quieres hacer Synchros Y en el puesto 6 tenemos a Red Elemental Neos El monstruo principal de Jayden Y lo tenemos en este Top porque la verdad crea bastante jugabilidad El soporte que tiene esta carta es muy buena Además de su diseño de, obviamente, de un héroe así, todo musculoso Espacial y todo lo demás Neos se queda con este lugar Porque permite muchas fusiones y permite muchos combos locos Y más jugabilidad En el puesto 5 tenemos una de las cartas emblemáticas de todo el juego El dragón negro de ojos rojos Así es, la carta principal de Joy El dragón negro de ojos rojos nunca va a faltar en un Top de monstruos normales El costo de tributo es alto Dos monstruos para un monstruo de 2400 O sea, bueno, su soporte vale la pena Pero no el dragón en sí El dragón negro de ojos rojos siempre es como que enigmático O sea, es un dragón grande de ojos rojos, negro Y siempre será legendario Bueno, y llegamos al puesto número 4 En el puesto 4 tenemos a una, no exactamente un monstruo Sino una serie de monstruos Que al final sigue siendo uno Hablamos de los Gaya Jigo Sí, Gaya Jigo que empezó como Jigobal Gaya Jigo, Coyiga Gaya Jigo Gaya Jigo y bueno, ya saben todo el resto Este monstruo ocupa ese Top por la historia que tiene O sea, que fue malo, luego fue bueno Y a través de la justicia se hizo ese monstruo gigante Por eso Gaya Jigo se lleva este Top Porque me gusta mucho la historia Y los diseños Y la evolución de un monstruo A través de una serie de cartas En el puesto 3 tenemos la carta más enigmática De todo el juego de la primera temporada El Mago Oscuro Así es, un monstruo normal Con 2500 puntos de ataque Todo el soporte que tiene el Mago Oscuro Vale la pena para los dos tributos que tienes que hacer Debido a todo el soporte y la cantidad de combos Que puedes hacer con el Mago Oscuro Me parece una de mis cartas favoritas Dentro de este Top y esta categoría Además de que el Mago Oscuro Tiene un diseño así como señoreal Es la carta del primer protagonista Es el sirviente del faraón Que es un badass completamente Si chicos, no me maten Y sé que ustedes esperaban esta carta En el primer lugar Pero el Dragón Blanco de Ojos Azules Para mí se queda en el segundo O sea, el Dragón Blanco de Ojos Azules Siempre va a estar en un top de esta categoría Porque el Dragón Blanco de Ojos Azules Es el monstruo de Kaiba Y es enigmático O sea, el único monstruo normal Con 3000 puntos de ataque Además, el Dragón Blanco de Ojos Azules Tiene bastante soporte Aunque yo no uso por soporte Sino por la cantidad de jugabilidad Que puedes hacer con esta carta Y bueno, tenemos al Dragón Armado Metaphys Muy bien, este es un monstruo nuevo De tipo Wyvern La verdad, esta carta me gusta mucho Su diseño Lo veo superior al Dragón Blanco de Ojos Azules Este monstruo no se tiene como que más O sea, su diseño es mucho mejor Que el del Dragón de Ojos Azules Tiene 2800 También necesita dos tributos Pero, no sé Esta carta me parece la mejor carta normal De todos los monstruos que existen Hasta la fecha de hoy Y por esa razón, en mi opinión Esta carta queda en el primer lugar Destronando al todo poderoso Dragón Blanco de Ojos Azules Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y se hayan entretenido un poco Con este top Que es mi opinión pura Sobre la categoría de monstruos normales No me queda más que despedirme de ustedes chicos Agradecerles todo su apoyo Por estarse suscribiendo Por seguir comentando Iremos con Edson 91 Hasta donde Dios lo permita Chicos, me despido Deseándoles lo mejor Sigan los consejos que ya conocen No se olviden de estudiar Hacer ejercicio Comer sano Respetar a sus mayores No desperdicien mucho tiempo en internet Y bueno, ya los conocen, ¿no? Eso es todo chicos Nos vemos Les dejo el spoiler de la siguiente semana Estoy trabajando en los comentarios Que me han dejado Así que estén atentos A lo que se ve en el canal Nos vemos la próxima semana Bendiciones para todos Bye